Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Continuamos con la temporada, estamos ahora mismo en septiembre del 2027 Estamos ya con la temporada iniciada en el episodio anterior, ese par de selecciones que nos clasificó para la Eurocopa El primer partido, bueno, el primer partido post-mercado de liga que fue contra el Barça, ese clásico en el que goleamos 4-0 Y también la Champions, donde ganamos al Nápoles en la primera jornada de la fase de grupos Hoy vamos a jugar un partido, hoy vamos a jugar un partido, hacía mucho que no jugábamos un partido, hoy vamos a jugar un partido Vamos a jugar en principio, pues este primero contra el Celta, para qué irnos más lejos Además tendremos ahí veis el Mallorca, Osasuna, el AC Talmar también en la Champions El Levante que está en competición europea, parón de selecciones en el que simularemos rápido porque son amistosos y tal Y bueno, no sé hasta dónde más llegaremos, ya iremos viendo según vaya avanzando el episodio Pero lo primero va a ser jugar contra el Celta, vamos a jugar contra el Celta, chicos Vamos a jugar contra el Celta ¿Con quiénes vamos a jugar? ¿Y en qué dificultad hay? Y todo Vamos a ir ajustándolo Vamos a ir ajustándolo, vale Yo creo que en este partido pueden jugar los suplentes, eh Yo creo que es un buen partido para que jueguen los suplentes Ya que voy a jugarlo yo Ya que voy a jugarlo yo Yo creo que es un buen punto para que jueguen los suplentes, ¿no? Para hacer rotaciones Tema Casemiro, a ver, Tema Casemiro ya Casemiro está para Casemiro está ya para lo que está Pero bien, podemos poner a Camavinga Uf, podría sacar un equipo súper ofensivo Podría sacar un equipo súper ofensivo Pero yo creo que... Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no, yo creo que tampoco hay que pasarse, ¿no? Vamos a poner a Mancilla No, Mancilla no Vamos a poner a Moreira Eh, Moreira por la izquierda Sí, venga, Moreira por la izquierda Roques, Rodrigo, Cubo, Camavinga Y es verdad que aquí podría poner a Mancilla O Cubo Podríamos poner a Cubo aquí Que de hecho alguno me ha dicho Oye, igual la posición de Cubo es la de interior Probémoslo ahí ¿Por qué no? Vamos a probarlo ahí Vale, Mancilla me voy a dejar para intentar remontar A Valverde y a Mbappé Vale, Valverde y Mbappé Opciones para remontar Y después me voy a llevar a Insu Me voy a llevar a Cárdenas Y me voy a llevar a Ramírez Como opciones así Bueno, para dar minutos a otros jugadores La dificultad Pues mira En el directo El último directo que hicimos En el que iniciamos esta temporada Jugamos en clase mundial y gané bien Contra Borussia Dortmund Vamos a jugar en Leyenda Igual Igual se complica Igual se complica Pero vamos a jugar Uy, casi lo he de simular Vamos a jugar un partido Sí, sí Vamos a jugar un partido En el modo carrera de Madrid, chicos Contra el Celta Vamos al lío Igual por esto, eh No estoy acostumbrado a hacerlo Bueno, estamos en Baleidos Para esta... Quinta Quinta jornada de liga Diría que sí Diría que es la quinta jornada de la liga Y está jornada número 5 En el estadio Abanca Baleidos Eh... Se viene No puedo pasar esto rápido No, no puedo pasar esto rápido Bueno, ahí veis a los jugadores Saltando al terreno del juego Tengo el corto ahora de Gonzalete Capitán Y... Ah, vale, vale Ah, que hay que mantener para omitir Ah, vale Pues mira Allá que vamos, chicos Celta y Real Madrid Eh... A ganar, supongo Vámonos Esta es buena ¡Mansilla! ¡Uy! ¡Qué maldita! ¡Vamos! Ahí re... Fuera del juego Vale Bueno, bueno No ha estado mal No hay fuera del juego ¡Vamos! Esta, sí Ahí está ese balón Demore ir al espacio Para Mansilla Que marca el primero ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué maldita! Joder, tiempo cumplido Tiempo cumplido Tiempo cumplido Tiempo cumplido ¡Eh! 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 Tiempo cumplido Nada, nada Que me va a marcar en el 50 Bueno, no sé si es el primer tiro de la deferta Casi me marca Casi me marca Eh... Ya, ¿no? Pita ya, ¿no? Pita ya Pita ya Yo, 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 yo Que pites ya Que pites ya Que pites ya Que casi jugamos 5 minutos de descuento Por favor Bueno Chicos, 1-0 0-1 al descanso Eh... Bueno Yo creo que no estamos mal, ¿no? Yo creo que hemos tenido llegadas Se ha hecho alguna parada buena Al portero del Celta El Celta ha tirado un tiro Que ha sido este último Fuera, fuerísima de tiempo ya Yo creo que no No estamos jugando unos partidos La verdad Lo veo bien Lo veo bien de momento Pero Importante marcar un segundo gol Porque cualquier despista atrás Nos la lía ¡Vamos! ¡Esta es buena! ¡Joder! ¡Claro que sí! Esta buena jugada Entre... Eh... No sé si ha sido Insúa O ha sido... Creo que ha sido Insúa Creo que ha sido Insúa Este por la banda derecha El centro Segundo palo para la llegada De Moreira Y el segundo gol Que por fin Parece que ya Nos va a dar Por lo menos a mí Tranquilidad No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado ahí Ha sido un gol de mierda El centro de Rivera Que le había cogido Eh... El 24 Había sido Cárdenas Había cogido ese balón Se ha quedado ahí como muerto Después del rebote No sé qué Pum Y al final lo ha sacado Para un Insúa Que estaba esperando solo Para hacer el tercero ¿Qué haces? Bueno no sé qué ha hecho No sé qué ha hecho Con ese pase ahí cortísimo Pero chicos Nos vamos a dar la victoria De Balairo 0 a 3 Con... Eh... Gran participación De Cárdenas Y de Insúa Que los dos han salido Y han revolucionado el partido De verdad Han salido con otra energía Y... Y oye Creo que está muy bien ¿No? 0 a 3 Expecté gol 5 Expecté gol 5 ¿Vale? Pero bueno Está bien ¿No? 0 a 3 Es en Leyenda De momento no vamos a mantener En Leyenda Yo creo que es una dificultad adecuada Porque es verdad que ha sido 0 a 3 Pero los dos últimos goles Han llegado a los últimos minutos Así que... Yo creo que está bien Es una buena dificultad Y oye Hace tiempo que no jugaba yo partidos Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado No sé por qué dejé de hacerlo Bueno sí Sí sé por qué dejé de hacerlo Porque... Jugando partidos Tengo que grabar episodios con largos Y después tengo que editar más Por eso dejé de jugar partidos Principalmente La verdad Pero bueno Supongo que a partir de ahora Para tener un mejor contenido Y porque me ha gustado Jugaremos un partido por episodio ¿Vale? No vamos a jugar todos Pero un partido por episodio Y un partido Que tienda a no ser relevante ¿Vale? No vamos a jugar un partido Contra... Contra el Barça No, no vamos a jugar un partido Contra el Barça Ni vamos a jugar un partido Decisivo De una semifinal No Bueno sí Ha rechazado irse al Arsenal Pues nada Pues vale Pues vale Supongo Y por aquí tenemos Lino Ramírez Al Sassuolo Perfecto Insúa Al Valle Leverkusen Vamos a hacer que sea corto plazo Y a ver si es posible Ok, algo más No hay nada más Seguimos chicos Vamos un partido Vale, vale, vale Tenemos renovación con Españita Eso lo vamos a ver ahora Joder, he puesto a cesión De un año solo Me equivoco Tendría que haber puesto A cesión corta Y renovación de Españita ¿Seguimos con Españita? Pues seguimos con Españita Sí, ¿no? Sí Supongo que sí Hemos hecho un buen trabajo Hasta ahora con Españita Nos hemos clasificado ahora A la Eurocopa Habrá que buscar ahora El próximo objetivo Que es el Mundial Bueno, que es jugar La Eurocopa Y ya después el Mundial Pero antes de jugar Esa Eurocopa Y ver qué hacemos Duarte Moreira Tiene esta oferta del City ¿Aceptamos que se vaya al City? ¿Va a jugar en el City Más que aquí? Probablemente no Probablemente Aquí hay mucha competencia Aquí hay mucha competencia Mejor que salga cedido De Madrid-Mallorca, chicos Vale, volvemos a ya Volvemos ya A la simulación normal Y a todo normal, ¿no? Y bien Nueva de prensa Veamos Hola, ¿qué tal? ¿Una racha de cinco partidos? ¿Tendréis prolongarla la racha? Pues sí, supongo Supongo que intentaremos prolongarla La racha ¿Quieres que el Mallorca Está preocupado Por ser vuestro próximo rival? Puede ser Puede ser ¿Quieres que podréis Mandeles el tremendo ritmo? Puede ser Puede ser Puede ser Vale, Mallorca Ahora mismo está penúltimo Lo que quiere decir Que tiene altas probabilidades De quitarme puntos Esto es así, ¿eh? Esto es así Tiene altas probabilidades Yo creo, el Mallorca De quitarme puntos No voy a acercarme A las rotaciones Ya han venido antes Real Madrid-Mallorca El Bernabéu ¡Uy! 2-1 2-1 Cuidado Con gol de Arribas Arribas es Sergio Arribas Cantelero de Real Madrid Vamos a ver Para nosotros El mercado Valverde y Holland Y sumamos Ahora mismo 6-6 Hemos tenido un gran comienzo En Liga Más acuerdos Para cesiones Todos estos acuerdos En septiembre Mira todo lo que estamos Negociando en septiembre Lo de todos los mercados Lo de todas las temporadas Lo de siempre Disco insula Leverkusen Venga No tiene ninguna buena incidencia En el partido delante Bueno, hay partido ahora Contra Osasuna Antes de Jugar en la Champions Creo que hay así Algunos jugadores cansados Y tal Pues venga Pues si hay jugadores cansados Rotaciones Oye, Bastos es un troncazo increíble Es un troncazo increíble Pero Es muy bueno defensivamente Es muy bueno defensivamente Pero es un troncazo Un troncazo tremendo Bueno, Rodrigo Roques Al campo Vamos a quitar también a Hendrix Ponemos a Cubo 99, 97, 98 De hecho yo creo que el resto Si se puede quedar Si, el resto más o menos Se puede quedar Movemos un poquito el equipo Una poca de rotaciones Para enfrentarnos a Osasuna En el Sadar Hostia Pero bueno, goleamos 1-4 Roques Valverde Y un doblete de Kylian Mbappé Pues Perfecto Oye Pleno de victorias hasta ahora Y nos vamos a la Champions Donde el AZ Almark Ha ganado el Shakhtar Donetsk Que en la primera jornada Sorprendente La verdad Sorprendente Y diría que Beneficioso para nosotros ¿Por qué? Porque esa victoria Quizá no es lo previsto Y si el Shakhtar en la vuelta Gana el partido de AZ Que sería lo normal Se irían quitando puntos Entre ellos Y yo me podría ir Distanciando más Y más Hasta conseguir la clasificación Lo más pronto posible Bueno, Moreira Y Lino Ramírez Si lo habéis visto Saldrán cedidos Moreira es verdad que Se podría haber quedado Porque ahora mismo Es suplente Pero claro A ver Es que tiene por delante A Roques Tiene por delante A Kubo Tiene por delante A Rodrigo Tiene mucha competencia Tiene mucha competencia Creo que es mejor Que se lo haya cedido Si tiene la opción De que se lo haya cedido Mejor Y ya ese hueco De sexto atacante O séptimo atacante Pues ya encontraremos Quien lo cumple Bien Partido contra la Z Almar Vamos al lío A la Champions ¿Cómo estamos físicamente? Espero que vean, ¿no? Nada, 96 en MAP Nada, nada, nada 94 militado Mira, pues podríamos quitar Al militado Ponemos a Casemiro Ponemos a Casemiro Eh, no Quería quitar esto Así, 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 así Chicos Esto ya En simulación visual Aquí vamos a ver Qué es lo que ocurre Porque este partido es importante Es en la Champions En la segunda jornada De la fase de grupos Y hay que ganarlo Sí o sí Aceptar Alkenbar Real Madrid Vamos Esta es buena Ahí está Sraff llegando Holland Y Hendricks Haciendo el primer gol Pues ahí está 0-1 de momento al descanso No estamos haciendo Un grandísimo partido Pero Tampoco nos están generando peligro Esto no vale Venga Vámonos Por fin en el 87 Llegó el segundo gol del partido Marca Eduardo Cama vinga Y con esto Ya está Tío Todo el partido Todos felices Todos contentos Eh, ojo Vamos a tener uno más Vamos a tener uno más Llegaba Imondi Atrapado Vindal Chicos 0-2 al Z Alkismar No ha sido nuestro mejor partido Pero Si haciendo un partido regular Ganamos 0-2 Qué más queremos Tío Qué más queremos 6 de 6 en la Champions Pleno también en la Liga Ya está tío Si es que De momento hemos ganado Todos los partidos de la temporada Algunos mejor Otros peor Pero los hemos ganado todos Así que ni tan mal Bien Yo sigo negociando aquí sesiones Y no sé qué Y no sé cuántos Y venga Dale palante Dale palante Que tenemos al Levante Como rival Y tenemos también como Catrilla de la selección española El filial El filial tiene algún El filial tiene ya alguna cosita Por ejemplo Miquel Álvarez Miquel Álvarez Hay alguna cosita Hay alguna cosita en el filial Lo que pasa que no sé si es No creo que sea el momento De subirlo Ya veremos en invierno Pero No tenemos tampoco Mucho espacio en plantilla Bueno Johansen aceptamos Insua Se está negociando esto Enriksen también Estamos negociando ahora Y Barrera ha sido cedido Ok Correcto El Levante Es el siguiente rival Después de ganar en la Champions El Levante equipo Que está en posiciones europeas Pues Nada Pues habrá que ver Qué nos ofrece el Levante No espero No espero un partido fácil Cuando el Levante está ahí Es por algo Y otra vez está quinto Ha empezado la temporada Y está quinto Cuando está ahí es por algo Vale Por mucho que nos pueda parecer Oye Es el Levante Ya claro Es el Levante Cada vez no está en defenso Pero que Pero que aquí Aquí es quinto Milita ha bajado de media Milita ha bajado de media O nunca ha tenido No, no Ha subido de league Milita no ha bajado Ha subido de league Pues vale Bueno Yo le tengo puesto aquí El cambio a medio centro defensivo Que parece que es algo Que no se va a dar De hecho parece que es algo Que no se va a dar nunca Pero yo se lo tengo puesto Inmilitado para subir 30 semanas Puedes subir antes de que acabe la temporada Estaría bien Vale Levante Real Madrid Chicos Vamos al lío Simponación visual Simponación visual Simponación visual Y Para adelante Yo creo que para adelante Es el último partido Además antes de un paro De selecciones Yo no tocaría mucho Yo no tocaría mucho Chicos Levanta unión deportiva Real Madrid Vamos al Ciudad de Valencia A intentar ganar Sumar Y seguir con ese pleno de victorias Que golazo de Hendrix Que golazo de Hendrix Este tío va volando Buena Pues buena jugada De derecha A izquierda Holland Dejándola para la llegada De Varela Pero dos Vámonos Otro más Pues al final Si va a ser fácil esto Valverde ahora Con Vinicius 0 a 3 0 a 3 Al descanso 9 tiros 7 oportunidades Ese gol Estamos arrasando Al Levante Hendrix Otro más 0 a 4 Uy Jolan al palo Tío Que bien Que buena jugada Que buena combinación Adesistencia de Hendrix Y gol De Rodrigo Pues 0 a 5 Y porque ha salvado El portero Y Algunas se las hemos tirado afuera Pero vamos 15 tiros 12 oportunidades De gol Hemos arrasado Con el Levante Decía yo No hay que fiarse Si el Levante Están arriba Será por algo Bueno pues al final Yo que sé Estará por algo arriba Pero nosotros Les hemos pegado Un meneo bueno Eso es así Eso ya nadie lo va a quitar Bueno seguimos Seguimos con nuestro pleno de victorias Ahora vamos con la selección española Con la que No he hecho la convocatoria Vale Nos encontramos aquí A la selección de Yo que sé Mira la selección de Luis Enrique Llevándose a Berluriz Llevándose a Ari García Llevándose 7 centrales Donde abajo tantos centrales Tío No entiendo Por qué siempre Las convocatorias llevan Tantos centrales Y aquí Quieren a mi lateral Que no está Mi lateral es Pedro Porro ¿No? No está en la convocatoria Pedro Porro Yo que sé No entiendo nada Bueno Voy a poner a Angelinho Que parece que es el que más media tiene O hasta Montero Entre Montero y Angelinho Defensivamente mejor Montero Bastante más rápido Montero Y lo demás Bastante mejor Angelinho Vamos a dejar a Angelinho Vamos a dejar a Angelinho Que es zurdo Lo dejamos a la izquierda Y a Rivera lo ponemos a la derecha Que es Su pie natural Y después No sé Después es que esto aquí Me han formado una increíble Llevo a Sancet Sancet 88 de ritmo Sancet No es tan rápido Aquí se han pegado Una fumada tremenda Creo yo con Sancet Bueno Si me acuerdo Cambiar a la convocatoria Para la próxima Ya sabéis que cuando renuevas El contrato con la selección Te cambian todo Te cambian todo esta gente Bueno Mancilla se lo quiere llevar La Juventus Lo vemos aquí El jugador rechazó Irse al Arsenal No sé muy bien por qué La verdad En el Arsenal habría jugado Bastante más que aquí Rechazará también Irse a la Juve Veremos El premio al jugador del mes Se lo lleva A Xer A Xer Como se pronuncia en eso Que es el rillén De Robert Lewandowski Lleva 7 goles Lleva 7 goles en Liga No está nada mal Bueno Hay partido contra Austria 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 Singala Bueno Me da un poco igual esto Son amistosos Que me dan igual 1-3 Con doblete de Fernan Y un gol de Ferninho Eso puede invitarnos A que Ferninho Se mantenga Después de esta convocatoria Bueno Quizá Quizá le damos una oportunidad A Ferninho No creo Pero bueno Quizá Tenemos aquí a Legrand ¿Quién es Legrand? No lo sé Legrand ¿Quién eres? Tengo una oferta de traspaso por ti ¿Estás tú en venta? Sí Estás en venta Pues Acepto Acepto Vete Vete Por favor No rechazes irte ¿Cuánto cobra? 1.800 Cobra poquito Cobra poquito Este tiene que irse Aquí que no me vengan con historias Este tiene que irse Vale Enriksen ha sido cedido Mansilla Bueno La Juve ha aceptado que sea una cesión corta Vamos a ver si ahora el jugador Acepta irse o no Estamos consiguiendo cerrar un montón de operaciones Para el próximo mercado ¿Y aquí qué voy a hacer ahora? Mira Pues ahora Mira Ya que estamos Ya que nos han metido aquí A 20.000 jugadores diferentes Pero juntos delante de los centros hay Tío De verdad que no entiendo nada con esta gente Bueno Vamos a poner aquí a Sancet A Bel Ruiz Vamos a poner a Yo qué sé Voy a poner a jugar a jugadores que no Que no hayan jugado tanto Ferninho Pondría Ferninho Pero no sé No lo veo sitio Eric García Montero Por aquí Yo creo que esto es por cambiar un poco Por cambiar un poco Ya que nos ha traído aquí el juego Un montón de jugadores diferentes Vamos a Mario Hermoso Y Quítame 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 a Rivera Quítame a Rivera Eric García Pierde 5 Mario Hermoso Pierde 3 Zubelia Pierde 2 Pues Zubelia Pierde 2 Va a ser el lateral derecho No hay centrocampistas No entiendo nada Hay 5 centrales Hay no sé cuántos Delante de los centros Y no hay centrocampistas Las convocatorias que hace el juego No tienen ningún sentido Bueno 2 a 0 Ojo que otro gol de Ferninho A ver si nos vamos a tener que Quedar ahora Ferninho en la selección Vale Ha terminado el parón este de selecciones ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto tiempo llevo? Vale Llevo tiempo para ir acabando ya Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a avanzar hasta el partido de Valencia Ok No hay ningún mensaje de oferta Ni de historias Y vamos a ver la convocatoria de la selección Venga Proposiciones Proposiciones Se puede poner proposiciones ¿No? Venga Porteros Inicia la cúsqueda Porteros Vale ¿Qué pa me está sobrando? Me llevo a Robert Sánchez ¿Qué edad tiene? 29 años Bueno No es que sea súper joven Pero bueno Para llevarme a Kepa Para llevarme a Kepa Me llevo a Robert Sánchez Unai Simón es el que más media tiene Pero para mí en titulares Aleix Remiro Porque Unai Simón canta Como a vida real Como a vida real la verdad Como defensores A ver Como defensores a mí me están faltando aquí Jugadores Bueno Me están sobrando y me están faltando Unai Núñez me está sobrando Pedro Porro Mi lateral Mis laterales son Pedro Porro Rivera Y después teníamos a Montero Teníamos a Montero Y hombre Yo creo que un zurdo hay que llevar Sea Angeliño o Gallar Hombre Por edad de Angeliño Por edad de Angeliño Yo diría que por atributos Gallar Yo diría que por atributos Gallar Sobre todo por atributos defensivos Vamos a llevar a José Luis Gallar Lo vamos a llevar a José Luis Gallar Vale Después tenemos como centrales A Laporte Rodri Que no aparece con posición de central Pero el central Que yo lo voy a utilizar de central Mario Hermoso y Eric García Que parece que son los que más media tienen Esto sin contar Ojo Esto sin contar los enchufados Los enchufados lo veremos Pero así de centrales Laporte Mario Hermoso Eric García y Rodri Vale Perfecto Busquemos centrocampistas Por favor Centrocampistas Muy bien Marco Curella Ah de hecho Marco Curella Es el que yo me he llevado de lateral Ni Gallar ni historias Ni Gallar ni historias Gallar afuera Gallar afuera Brahim de momento Lo vamos a ir metiendo Porque es 87 de media No se que hace afuera A ver Vamos a ir ajustando un poquito Como centrocampistas Tenemos a Pedri y Llorente Comentariores eh Comentariores Pedri y Llorente Pedri y Llorente Y me faltan otros dos Y me faltan otros dos De momento voy a quitar a Jeremy Pino Aunque ha marcado también un gol En la simulación y tal Pero de momento lo voy a quitar Con a Carlos Soler De hecho Pau Torres Lo teníamos en la selección De hecho Pau Torres Lo teníamos en la selección Y no teníamos a Eric García Ahora vamos a llevar a Eric García Por el meme Vamos a dejar fuera a Mario Hermoso He llevado a Pau Torres Que está de medio centro defensivo Porque yo en el Madrid Lo puso así Pero joder Entran tío Vale Y faltaría un centrocampista ¿Verdad? Teníamos a Pedri y Llorente Pedri y Llorente Carlos Soler Y uno más ¿No? Uno más que añadir Uno más que añadir Uno más que añadir Que puede ser Rodrigo Soriano Rodrigo Soriano Que de hecho Es el que teníamos en la selección Esto sin contar enchufados Ahora lo miraremos enchufados Porque Antonio Blanco Está por ahí Aunque bueno Antonio Blanco ya no es parte De Real Madrid Igual por ahí Se queda fuera Vale Como media puntas Tenemos a Marco Asensio Marco Asensio Dani Olmo Sí Marco Asensio Dani Olmo Ahora ahí lo estábamos Utilizando más en la banda Como jugadores de banda Tenemos a Ansu Fatio Yarzabal Brahim Y me falta uno Entre Sanzet y Ferniño Hay que quedarse con uno Y sinceramente Visto lo visto Pues me voy a quedar con Me voy a quedar con Ferniño Y me falta un jugador De banda Que bien podría ser Brian Hill Que bien podría ser Brian Hill Bien Esta sería la convocatoria ¿Me llevo a Ferniño? Sí Sí me llevo a Ferniño Me llevo a Ferniño Porque oye El chaval ha marcado Sus goles Ha marcado sus cosas Pues no lo llevamos ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a buscar Jugadores nuestros Ahora vamos a jugar Ahora vamos a enchufar Ahora vamos a enchufar jugadores ¿Vale? Ahora vamos a enchufar jugadores Es decir Brian Hill fuera Porque me va a llevar Mancilla Tampoco voy a hacer mil enchufes Pero me va a llevar Mancilla Por ejemplo Que tiene ya 80 de media Este sí Y voy a mirar De los que tenemos cedidos A ver Españoles Españoles Méndez Pero tiene muy poca media Mael Bravo Tiene muy poca media Mariano Soria Bueno Vale Solo enchufamos a Mancilla Sí Solo enchufamos a Mancilla Podría enchufar más Pero vamos a enchufar Solo a Mancilla Que tiene 80 de media Y ya está Ajustamos la selección De nuevo Por favor Pues la selección Quedaría Tal que así Rivera en la izquierda En la derecha Pedro Porro Bien podría ser Rivera y Cucurella Bien podría ser Bien podría ser Esto así De hecho Pedro Porro Cuando pierde Pedro Porro pierde uno Marco Cucurella Pierde tres Vamos a dejarlo así entonces Aunque bueno Me gusta más Rivera Pie natural Me gusta más Rivera Pie natural Cucurella de titular Venga Estamos ya diseñando El once de la Eurocopa ¿Vale? Estoy seguro De que habrá gente Que se haya ido Porque no le interesa La selección Pero bueno Yo voy a jugar Ajustar un poquito La selección Poder porro por aquí No sé qué Popopopopopom Soriano por aquí Carlos No Carlos Carlos Soler Por aquí Eh Perriño en el banquillo Vamos a dejarlo en el banquillo ¿No? Braímo Daniel Bueno en el banquillo Pero Daniel Vamos mejor en todo A ver Dos más de tiro Uno más de base Uno más de regate Solo Después en defensa y físico Sí que es bastante superior Podríamos quitar de aquí A Soriano A ver Entre Soriano Y Carlos Soler Soriano nos da un perfil Más defensivo ¿No? Carlos Uno más Box to box Vamos a dejarlo así Para tener alternativas ofensivas En el banquillo Incluso Eh Incluso 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 Voy a quitar a Pau Torres Y ya está Así se quedaría el banquillo Así se quedaría el banquillo Si hay que meter un central Rivera de central Y metemos a Pedro Por lo de lateral Por ejemplo Sería una opción Vale Yo creo que así está bien la selección Así está bien la selección Y después entre Unaísimon y Ramiro Unaísimon es mejor en todo Pero canta Le damos una oportunidad Le vamos a dar una oportunidad Vale Esta sería nuestra selección Chicos Yo no sé ya ni a cuánto se ha ido el vídeo Pero Aquí lo vamos a dejar ya Prero de victoria con el Madrid En Champions En Liga Con las selecciones Estamos ya clasificados Ya las sabéis Y hemos hecho nuestra nueva convocatoria Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Si es así Sabéis que podéis dejar un like Y nos vemos Próximo lunes Con más Modo Carrera del Real Madrid Mañana Sábado En directo A partir de las 6 de la tarde Modo Carrera de suscriptores El Real Unión Espectral Os espero a todos Chau 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 Chau